En este momento cuando estamos a las 11.56 de tal manera que en este momento con autoridad apostólica Con autoridad profética, con una seguridad extraordinaria en mi corazón de que esto no viene de parte mía Sino del cielo, de una manera evangelística, pastoral y magistral apostólicamente y proféticamente estoy proclamando El año del renuevo, el año en donde va a brotar nuevamente aquello que se había muerto Aquello que se había terminado, aquello que estaba cortado Recíbelo en el nombre de Jesús